Tienen que ponerse en la piel de los sanitarios, que hemos estado y estamos a pie de cama y estamos viendo continuamente como personas de todas las edades enferman gravemente o fallecen. Que no bajemos la guardia, que se sigan manteniendo esas medidas de restricción social. No nos podemos permitir el lujo de volver a tropezar tres veces en la misma piedra. Porque las consecuencias serán muy graves y volveremos a tener un aumento de casos importantes con un desenlace bastante malo. Si durante las vacaciones se relajaran las medidas de control, yo no tengo ninguna duda de que en enero nos vamos a enfrentar a una tercera oleada. Porque fiestas y navidades habrá muchas, pero vida solo hay una. Renunciamos este año a pasarlo con nuestros familiares o a hacer grandes cenas o grandes comidas.